Me siento fresco y con este fresco que me refresca cantando voy A mi tía Rita que es tan bonita, con esta brisa rimando estoy Tú me acaricias, morín, qué linda, y esto no es pifia, que es realidad En monte adentro, qué bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad En monte adentro, qué bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad Me siento fresco y con este fresco que me refresca cantando voy A mi tía Rita que es tan bonita, con esta brisa rimando estoy Tú me acaricias, morín, qué linda, y esto no es pifia, que es realidad En monte adentro, qué bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad En monte adentro, qué bien me siento, y esto no es cuento, yo soy un jíbaro de verdad Qué dichoso soy, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje A ti de nuevo señores, a ti de nuevo señores, y lo hago con gran placer Nombres de gladiadores, de la música en vivo orinje En vivo orinje, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje En vivo orinje, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje Yo no me olvido señores, yo no me olvido señores, de ese gran tite curé De Marcano, Daniel Santos, y el jíbaro Rafael, en vivo orinje Qué dichoso soy, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje Qué dichoso soy, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje Qué dichoso soy, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje Qué dichoso soy, en vivo orinje, contento me siento, en vivo orinje Qué delicoso soy en mi bordejé, contento me siento en mi bordejé. Qué delicoso soy en mi bordejé, contento me siento en mi bordejé. Alvarado ya se ha ido, también Augusto Coen, Puerto Rico ha perdido, los jíbaros del ayer de bordejé. Qué delicoso soy en mi bordejé, contento me siento en mi bordejé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!